El convenio que firmaron autoridades de seguridad estatal y la Universidad Autónoma de Coahuila va a permitir que se implementen nuevos filtros de seguridad en la máxima casa de estudios, incluso con elementos caninos para evitar así el ingreso de estupefacientes al campus. Luego del convenio firmado con la Secretaría de Seguridad Pública, la Universidad Autónoma de Coahuila se prepara para instalar otras 60 cámaras alrededor de los campus de las tres unidades, sureste, norte y laguna, con las que pretenden inhibir la venta de droga. El rector Octavio Pimentel Martínez aseguró que esta estrategia incluye casetas de vigilancia afuera de escuelas y facultades, grupos de WhatsApp, capacitación al personal universitario por parte de los cuerpos policíacos y hasta podrían hacer uso de perros policías entrenados para encontrar sustancias ilícitas. Inclusive nos hicieron una propuesta para, así como le hacen otras universidades, sobre todo aquí en Monterrey, de repente vienen operativos con algunos K9, unos mascotas, no unos mascotas sino perros K9, que nos ayudan a todo esto, también vamos a valorarlo, si es necesario, si es necesario, todo esto son estrategias que podemos hacer, tampoco es generar un ambiente que la gente se sienta perseguida al interior de los campus, no. El rector no descartó la posibilidad de aplicar el operativo Mochila en los bachilleratos y reiteró que cada estrategia obedece a una circunstancia en particular. Hace unas semanas, una estudiante de Monclova fue acosada por una persona externa que le ofreció drogas y gracias a las cámaras, la Secretaría de Seguridad Pública atrapó al responsable. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Maru Valencia.